Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta cápsula informativa de Noticias 24 7 Informa, les saluda David Reyes. La situación de salud en el país, sobre todo con lo que está atajando y trabajando la coalición para atender la crisis del sistema de salud de Puerto Rico, es una despreocupación y se están tomando medidas correspondientes. Hablamos en esta ocasión con Denise Rivera como presidente de esta coalición para atender esta crisis, ¿de qué crisis hablamos? Estamos hablando de que en Puerto Rico somos 3.5 millones de población y 2.3 millones de esos 3.5 recibimos nuestros servicios de salud pagados o totalmente o parcialmente por el gobierno federal y en estos momentos ellos han iniciado un proceso que puede desencadenar en la pérdida de 2.5 billones de dólares, que sería catastrófico para la salud de nosotros los puertorriqueños y para la economía de Puerto Rico. La participación que tiene el pueblo de Puerto Rico en cuanto a estos productos como Medicare, Medicaid, es similar a la que realiza cualquier ciudadano de los Estados Unidos. En el caso de Medicare nosotros pagamos el mismo seguro social, el mismo impuesto de Medicare Tax y lamentablemente en los Estados Unidos están aumentando el Medicare Advantage, el reembolso en 3% y en Puerto Rico lo están cortando 11%. En promedio nosotros recibimos 40% menos y esto significa que muchos de los servicios que se le ofrece a los pacientes puertorriqueños en este momento podrían ser parcialmente reducidos o totalmente eliminados. Se ha realizado, se ha transformado esta coalición que muy bien usted preside por parte del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, también se han hecho esfuerzos por parte del comisionado residente. Todo esto va hacia una misma dirección. Sí, estamos en una misma dirección y dicho sea de paso, ayer la Cámara de Representantes unánimemente votó a favor de respaldar esta iniciativa de que no se recorten los fondos de salud en Puerto Rico y en adición a eso esperamos y estamos esperanzados que hoy el Senado de Puerto Rico vote también unánimemente en unidad. Esto es un proceso en el que estamos uniéndonos todos en Puerto Rico para la defensa de la salud. Es una campaña bella y necesitar que todo el mundo se una en un momento de unidad puertorriqueña. Una manera para unirse es también haciendo un señalamiento por escrito, votando y entrando a una página que en este caso es crisisdesaludpr.com. Crisisdesaludpr.com es la forma en que la persona puede hacer su selección, votar y de esta forma demostrar que está en apoyo a lo que la coalición está sosteniendo. Correcto, queremos que firmen la petición y que se unan. Es una petición dirigida a el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que dicho sea de paso, él cuando estaba corriendo para el presidente de los Estados Unidos dijo que quería resolver el problema de la diferencia de Medicaid y quería subsanar el problema que teníamos con Medicare. Nada de eso ha pasado. Confiado en que el mensaje llegue. Esto, si nos unimos los puertorriqueños vamos a vencer y esta es una crisis que se nos avecina, pero la podemos resolver porque esta es una unidad, no tan solo los puertorriqueños en Puerto Rico, pero los Estados Unidos también, ya en la Florida, en Nueva York y en otros estados se están uniendo a esta causa y eso es lo importante. Gracias Daniel Rivera por estar con nosotros, gracias por la participación que le ha dado a toda la comunidad para que se integren en esta petición que se está realizando. Nosotros por nuestra parte los invitamos a que se mantengan en sintonía a través de Noticias 24 7.PR, también mediante nuestras páginas en Facebook y Twitter. Noticias 24 7.PR